Buenas que tal amigos, en este video vengo a traerles unas librerías del productor Masi por si no saben quien es el productor Masi fue el que hizo la canción No Me Conoce y Cortez en el remix fue con J Balvin y Bad Bunny en esta librería encontraremos drones de reggaeton y algunos sonidos y melodías como lo son las melodías de No Me Conoce y creo que cuatro mas de algunos temas entonces primero empezaré mostrándoles lo que trae y luego algunas cositas que quizás podamos hacer con esta librería el link de descarga lo voy a dejar en la descripción del video entonces vamos allá, empezamos por aquí unos chants ehhh seguimos con claps ahorita si efectos crash unos hacks kicks de reggaeton algunos loops de reggaeton porque creo que tambien la librería trae trap, ahorita verificamos esta buen bastante viejo el original el original y las como con las variaciones entonces aquí en las melodías de No Me Conoce como que las capas del track creo que estos cinco son los de No Me Conoce creo que estos cinco son los de No Me Conoce el resto no sé, creo que el que son los de No Me Conoce estado muy bonito lo hacemos con los perks Los oños tienen muy buena calidad Y aquí vienen los de trap, efectivamente si de trap pero solo drones Vamos a caer estos clubs Bastante, y los de trap Bueno y en fin, voy a tener Entonces vamos a probar algunos drums, con unas melodías Luego vamos a coger un poquito el pitch Y vamos a coger el tiempo Probamos Solo es un ejemplo Si, bueno Está muy chévere Vamos a probar que tal suena Bueno, pensaría que eso es todo y a partir de estos elementos, ustedes podrían crear sus propios dembows loops, para sus instrumentales, para sus tensiones Siento que les serviría de mucha ayuda Tienen muy buena calidad Y son relativamente nuevos Seguieron creo que hace un año No menos de un año Relativamente nuevos Entonces, el link lo dejaré en la descripción del video Y espero que les haya gustado Por favor si pueden apoyarme con un like y suscribirse